Ahora aquí tengo, aquí tengo Ay, se me cayó Felicidad del amor y de la amistad Felicidad del amor y de la amistad Felicidad del amor y de la amistad Sí, ya tienes, eh Qué chistoso Vámonos a ver Vamos a cantar nuestra cumbia Para hacer este día Un día alegre, un día agradable En compañía de sus seres queridos